Soy Anaís Cuevas Pesci, yo estudié el Máster de Prevención en Riesgos Laborales. Mis estudios dentro de la UOC me ayudaron a descubrir el potencial en mí. Es una institución, diría yo, socialmente responsable, pues te facilita el estudio, te facilita el conocimiento, te facilita el aprendizaje. Gracias por ver el video.